Vamos a preparar unos pambazos, vamos a empezar por poner nuestra papa a cocer, yo la hice en cuadritos. Ahí tenemos nuestra papa ya cociéndose, y vamos a poner nuestro chorizo. Aquí vamos a poner ya el chorizo, que se vaya dorando en lo que está la papa, lo vamos a deshacer. Ahí lo dejamos que se vaya dorando. Aquí ya tenemos nuestra papa cocida, vamos a ponérsela al chorizo. Aquí tenemos ya nuestra papa lista, aquí la dejamos ya lista, la reservamos. Aquí en la licuadora puse 4 chiles guajillos, un ajo y un poquito de cebolla. Aquí tenemos ya nuestra salsa, donde vamos a mojar el pan. Le vamos a poner al sartén, que se vaya sozomando. Le vamos a poner un poquito de sal. Y le vamos a poner un cuadrito de consomé. Y ahí le dejamos que se vaya sozomando un poco. Aquí vamos a hacer nuestra salsa. Yo la voy a hacer verde, para el pambazo. Yo le puse 4 tomates, 3 chiles y un poquito de cilantro. Y le vamos a poner agua. Y le vamos a poner sal. Esta salsita, así cruda, tiene un sabor muy rico. Si gustan, le pueden poner un poco de aguacate. Pero así solita, también está muy buena. Aquí tenemos ya nuestra salsa. Ya nada más esperando a que esté nuestra salsa de guajillo, para el pan. Aquí ya vamos a preparar nuestro pan. Lo vamos a mojar en la salsa. Y lo vamos a poner a dorar aquí. Que se dore un poquito. Y ya tenemos nuestro pan doradito. Ya lo vamos a poner en el plato. Y vamos a poner el otro. Que se dore. Mientras vamos a preparar nuestro pambazo. Primero le vamos a poner sus papas. Ahí lo tenemos. Ahora le vamos a poner su queso. Y le voy a poner su queso doble crema. Ustedes le pueden poner el de su preferencia. Le vamos a poner su crema. Y le vamos a poner su lechuga. Le vamos a poner su salsita verde que hicimos. Y le vamos a poner su queso doble crema. Y vamos a ponerle su tapita. Aquí la tenemos ya. Y aquí tenemos nuestro pambazo ya listo. Quedó muy bueno. Huele muy bien la longaniza, el chorizo con la papa. T Paso. T Paso. T Paso. Gracias por ver el video.